¿Cómo está la gente en Peñalolet? ¡Loco! ¡Mira cómo se entretiene! No me importa hoy así, te ganas tan al neje Eso de verdad es el pisco, ya, esto es verdad No puedes hacerlo si mis silas aceleran Vienes fuera de la tierra, este loco te manda para afuera Mira, hablamos de pisco Si vos te curás, con media chera Mira, no importa si ya sale una Mira que este loco ya es de cuna No sabes hablar, no sabes formular Mira, ya no sabes que viene de la uva De la uva, tengo mi tino Tengo mi estilo, los tiro, los primo contigo Tranquilo, tengo mi estilo, soy un canino Y tengo pergamino Mira, no importa si ya es indomable Mira que mi rima ya es indesizable Eso de verdad, tú te pones a botar el pisco Eso es imperdonable Este loco ya te trata como una maraca Incluso soy como Don Sata Yo no tomo pisco, tomo rock El terreno es de los piratas Mira, no me importa, si ya estás cagando Mira que en la rima, si ya estás cagando Eso de verdad, tú te pones a tomar O sea que en la rima, tú te estás trabando No me trabo panas, este loco viene lanzada a la directo para tu cara En modo super falla, este loco nunca se la ensaya Por los dos conceptos iguales, este loco gana Tiempo 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 Que te empreglan a montarlo Oye, un primer plano, por favor Oye, Raza, Raza Raza Bundy está Cari Víos Cari Víos, Raza Bundy está grabando Cari Víos Ah, no somos Mira la cara, güey Bueno, lo editamos Lo vamos a editar ¿Cómo está el jurado? ¿Estamos listos? 3, 2, 1 ¡Réplica! Réplica Réplica, libre Este loco de contraria Lo corto en la vitreola Para que no entienda Siempre yo la hago tiela Este loco de estilo es rock en rueda Voy a hablar de tus contenidos Y me di más relleno que tus boladas Loco, se nota Uno sabe desde antes Mira que ahora ya incluso tengo hash No voy a ir a pensar Ya te vengo a matar Y un día me conocerán Como el mata gigante Como el mata gigante Yo soy un titán Entonces la pena le va a dilitar Y no va a aplicar El mar, te va muy mal Te va fatal Te gano relajado Sentado en el sillón Y me mando por mal Mira, no importa Si ya viene en excelencia Y a todas tus rimas Yo no encuentro coherencia Esto es verdad De mi vida va a sangrar Después de esta batalla Tú asumes consecuencias Yo, yo estoy casi listo Y yo aparte el ritmo Es muy fácil, hip hop No pueden hacerlo Si yo aparte el ritmo Lo que tengo en la mente Con perros te divierte Como la serpiente El vacilico Mira que no importa Si ya viene ética Mira que incluso Ya viene con la métrica Siempre pa' pensar Que quieres acabar A veces que te van a regalar Otra réplica Tiempo ¡Gracias!